Una manta fue colocada frente a la presidencia municipal de Río Verde con las fotos de tres personajes políticos, Oscar Bautista, Daniel Morales y Sergio Gama. Respecto a esta forma de manifestación nos habla Juan Pablo López Banda, quien dio a conocer que cuentan con el permiso de la presidencia municipal para la colocación de la manta, esperando de esta manera que la manta no desaparezca por arte de magia. Los ciudadanos me invitaron a participar en la colocación de esa manta que usted menciona y el objetivo de fondo pues es hacer una manifestación en contra de los chapulines. Los chapulines es una plaga nacional en la política, en nuestra política, en nuestro país, que es algo que debe determinar por lo dañino que han resultado. No es posible que en los tiempos actuales, que buscamos la democracia de los ciudadanos, los partidos se hayan convertido, las élites de los partidos se hayan convertido en unos grupos mafiosos donde uno a otro se rolan los cargos. Por eso es que vemos que al electorado no nos quedan muchas opciones. Si usted revisa las boletas del pasado proceso y las de este próximo, está en riesgo de encontrarse a los mismos personajes, a los mismos candidatos, pero a diferentes partidos. Tenemos que el senador que competía para gobernador, ahora quiere ser alcalde de la ciudad en San Luis Potosí. Tenemos que el diputado federal quiere ser diputado local. Tenemos que el diputado local quiere ser alcalde. Resulta que el alcalde quiere ser diputado federal después de haber sido diputado local. Y así estamos en todo el país, no solamente es un asunto de río verde, es un asunto nacional. ¿Por qué? Porque la plaga es nacional. Si esos grupos se juntaran para hacer y buscar el beneficio colectivo de la ciudadanía, estaría magnífico y no importara que se rolaran los cargos unos con otros en cada proceso electoral. El problema es que han hundido, han llevado al atraso al país, democráticamente hablando, porque esos grupúsculos, esos grupos de élite se han convertido en eso, en unas mafias de poder que la partidocracia, que recibe el dinero de los contribuyentes por medio de sus contribuciones, todos los miles de millones de pesos que se gastan en cada proceso, queda en unas cuantas manos, que como les digo, esos chapulines solamente se rolan el poder y están inquistados y no permiten la entrada de otros ciudadanos que tienen bastantes posibilidades de gobernar, que tienen perfiles, mejores perfiles, que tienen mejores ideas que pueden empujar al cambio de este país, sin embargo son rechazados o son marginados por estas mafias de poder. Por eso es que manifestamos mediante esa manta, respetuosamente, que si los conoce a las personas que vienen ahí aludidas, que ya fueron, que tienen cargos, que estuvieron en el Congreso, que se comprometieron y juraron proteger y defender los intereses de los representados, por eso es que la manta pregunta, ¿y lo cumplieron? Si consideras que no lo han cumplido, si consideras que solo se han enriquecido, porque se han asignado magníficos sueldos, bonos, compensaciones, viáticos, gastos de representación, contratos y una serie de vicios que son con lo que se simula el saqueo que cometen estos hombres, si consideras que han fallado, recházalos, ese es el único mensaje. No estamos en contra precisamente de las personas por su nombre, estamos en contra de las actitudes que han tomado los partidos. Se requiere en los tiempos actuales que los partidos mejoren sus ofertas políticas, que cambien de rostros, que cambien de caras y no sean los mismos. Hay una frase mucho, muy lamentable en la colectividad, en la sociedad, que dicen, hay gente que está harta y a mí me lo ha expresado, ya párenle, que roben otros. Y eso, eso es gravísimo para la sociedad. Es de una persona que no tiene caso, porque precisamente lo que andan buscando es la trascendencia y provocar. No tienen ni caso ni mencionar el nombre. Lo importante aquí es que todos seamos tolerantes y que entendamos las cosas. Hay demasiada rinconos políticos, hay gente que lo toma con aquella pasión de defender a sus personajes. Perfecto, tienes derecho a defenderlo. Por eso la amante dice, si tú consideras que han fallado, recházalos. Si estás de acuerdo, si te parece que estos personajes se sigan enriqueciendo, que sigan recibiendo beneficios, pues apóyalos. Eso es una decisión mucho, muy personal y debemos de respetar. Como te digo, debemos ser tolerantes todos. ¿Cuánto tiempo le daba permanencia a la manta? Mira, vamos a ver. Cuando estaba la policía, los otros comandantes, una manta no nos duraba una hora o dos horas. Vamos a ver la capacidad y la tolerancia de las nuevas autoridades. Nosotros hicimos lo correcto. Solicitamos permiso en la mañana temprano al ayuntamiento por escrito, amparados en nuestro derecho que nos otorga el artículo 6 de nuestra Constitución y le fuimos a enterar a la autoridad. Está solicitado el permiso y esperemos que en consecuencia nos respete nuestro derecho a manifestarnos y nos respete nuestra manta, que es el conducto de nuestra manifestación.